Chavalones, ven nomás, hijo de la chingada No, está muy mal esto, espérame un tantito Andale, ven nomás, como que ya cambió la cosa, ¿no, mi plebada? ¿Cómo loco? ¿Cómo loco? Estoy listito para la cenita, van a decir que estás haciendo, ridículo El día es 31 de diciembre, mi plebada Vísperas de nuevo año, vísperas de la cenita Por eso es que traemos este luxito, pues un poquito más elegante A veces se amerita, entonces un día de esos Ahorita vamos a la cenita en llueve, pero Pero, les hablo culichos del futuro, ¿quién sabe por qué? Bueno, vamos, por favor Bueno, vamos llegando aquí al salón de belleza, ahora sí Ahora sí Lo que no sabe la plebada Es que ahorita ya había grabado esto, pero estaba toda la cara para la rasta Es que aquí me guste, estoy parreando ¿Qué es lo que tiene, gordo? ¿Por qué te conozcan las buenas y las malas? Ya, bueno Oye, gordo, unas palabras por la racita En esta víspera de un nuevo año, pues Después de esta no creo que sea tan feliz, pero Pero feliz año nuevo Ay, no puede ser Bueno, mi plebada, pues ya vieron que no hiciera ver con esta plebada El otro chaval, ¿dónde está? Todavía anda, bicho, por allá Suficiente, es con estarle viendo la cara ahora, bicho Ay, no puede ser Bueno, mi plebada, les digo que vengo del futuro Porque estamos, ya les dije, en 31 de diciembre El video que están a punto de ver Es de las fiestas de capilla que se llevan a cabo ¿Cómo se llevan a cabo, gordo? Del 3 al 12 de diciembre Entonces, el video que están viendo ahorita Vamos a regresar ahorita al pasado Vean cómo se pusieron las fiestitas Pero no quería dejar pasar esta oportunidad Para desearle una bonita víspera Y no, mira, ahí está el chavalón ya Bueno, no vamos a tener pedos con su novia Un bonito año nuevo para todos De parte de los carnales Ahí estamos pendientes de ver esta terrestre A ver, gordo Mándale intro al video Sale, muy bien Bien hecho Vamos con el video Chequenle nomás, chavalo Este es el trailer donde nos van a montar Hijo de la chingada Vamos a ir haciendo ejercicio Y arriba, no creo Vean nomás Una plebada del Spider-Man Eh, una mortal Avientate una mortal para atrás, güey Me va ensayando Me mato Vean nomás, cómo se pone este cotorreo Pinta que va a poner el perro Vean nomás Bueno, ya empezamos aquí en el desfile Como se va a poder agarrar una encuerta Y aquí estamos ya Están los chavales Esto aquí Esto es promoción Este es el desfile que se pone Bastante perro Aquí tenemos todo el equipo arriba Va a quedar perro el video Aquí la gente se arriba Con el Spider-Man Los burrillos Está toda madre esto Entonces Hoy estamos a seguir grabando más adelante Vean nomás Chequen nomás la plebada Aquí agarrando con el Spider-Man Oye, este chavalo Ando bien ambientado El chavalo Aquí con la plebada Y la chácale nomás Vean nomás los chavalos Vean nomás los chavalos Bien bueno, el desfile chavalos Vean nomás el galán este Dicen que se siente celebridad este gallo Pero hasta aquí se acabó el desfile Ya, vean nomás el gallo Así es esto chavalos Entonces Hasta aquí se acabó el desfile Y sigan las fiestas de capellitense pendientes Sigan viendo este video Porque este es el desfile de inauguración ¿Qué ha hecho chavalos? Capilla de huevo Claro que chico Sí mi niño Donde la renta se paga Con chayotes Sí o qué Estaba pendiente Esa es la mancarena Un movimiento sexy Un movimiento sexy acá Tenía rato queriéndoles enseñar un carrito Que me compré yo aquí en la capilla Este carrito Compa Hubo aquí con una colaboración Pues Hace un rato Sí, sí, sí Me lo vendió en una colaboración que hicimos Y Estuvo bueno el traque Compa Hubo vende Bernie este carro Primero vende su carnal yo creo Entonces ahorita Vamos a montar el guapo A ver cómo nos va A ver cómo nos va Todo suyo Chiquitín Chiquitín Todo suyo Es normal A ver, a ver, a ver Lo cuida, eh Que se ve, que se ve aquí Vamos para Culiacán Dale Dale Vámonos Hasta guapo me mueve Hijo de la chingada arriba de este carro Así que Plebada Let's go Vámonos Se ve que es lo más plebada Así es como se festejan Las fiestas de la Virgen Aquí Este es el día 2 Que viene siendo el domingo Chacale, se baja el borrello El borrello Aquí todos trae su motocicleta Y ve nomás Aquí el compa hub Nos está pasando un dato Dice que esta moto Es la más rápida del mundo Compa hub Avientas las características Aquí Modelo Es una Kawasaki H2 Con desconozco el caballaje Pero creo que ronda Los 360 km por hora De velocidad Considerada la más rápida del mundo Considerada la más rápida del mundo ¿Habrá que jalarla? La desterradora de Hayabuzas La virgen A ver que te la prenden Pues que hay El motor Notado como los Con chifras Aquí el compajero También está dando allá Las características Algo bien Vale Fíjale mi plazo Este desfile Que estamos viendo aquí Es un desfile de puro niño Literal de puro niño Vean la chavaliza Que trae la moto Y sale Este es ¿Qué viene siendo este? El segundo desfile del día Son tres, ¿no? Estamos aquí viendo El segundo desfile del día De aquí en la fiesta de capilla Nos encontramos aquí En la presidencial El compajero Y su otro esposa ¿Sí, no? Mándonos 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 Entonces Ahorita lo voy a dejar Más tomando el desfile En los moritos ¿Por qué? Se ve Se ve que va a estar entretenido Sale Y a la plebaza Se caló el bailongo ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Sale! 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 ¡Dejaste de la plebama, chiquita! ¡Ande, sabotita! ¡Apaputo, el camino va brincando, güey! ¡Sí! ¡Apaputo, el camino va brincando, güey! ¡Sale! La banda seguimos aquí con el día de los desfiles, si se dan cuenta, tenemos la casita aquí, ya tenemos el balcóncito de este lado, nomás aquí está, vean, toda la plebama, está aquí, chiquita, chiquita, compa, chiquita, ¡A la verdad! Seguimos con los desfiles del, ¿qué viene siendo este? El segundo día de los festejos, de los capillos, ya tienen a sus señoras aquí en el balcón, el palco, aquí es el palco, el señor de las cavernas, por ahí anda, ¡Suscríbete! ¡Falbara! Ah! ¡Ay! ¡Ah, ah! Se habla que tal, lo repetimos, estamos aquí con Jairo y su señor esposa, para que no quepa la menor duda, seguimos con la programación. Y el compa junto a su prometida, sale. Saludos, vas a salir en YouTube, saludos, la mujer más malilla de Capilla, mucho gusto. Ya se podrán dar cuenta que así es. Pensé que le iba a pasar. Viene para ti, viene para ti Mira, viene para acá, viene para acá No, viene para acá Ah, algo viene Nos encontramos en el tercer día de grabación Se encuentran y nada más conmigo que El compa Bran Y toda la plebada del salón, vean nomás Como si se portaran también, hijo de la chingada Pero bueno, estamos aquí en el desfilito Carnal, usted que piensa, como va a pasar a toda madre Faltó mi rosa Faltó mi rosa, no, tengo que Faltar presupuesto a ver madre ¿Qué dices? No, porque salgan todos, mira también los chavalos Hay que salgan, no, no, pues estamos grabando aquí Que salgan todos Chaval, lo que me estaba diciendo de los del otro grupo Díganos que lo vean en el video Ah, sin miedo, sin miedo ¿Qué venimos representando? Aquí todo, como siempre Se le está cayendo la raza ya, así que Ahorita, ahorita le seguimos grabando Miramos aquí al ingeniero Anwar Que se ingeniós toma de asombra aquí Porque la plebada vea justo la Vale, agridación, pero ahí está bien Nada más bien el vasito Esto es para la comunidad de los espectadores ¿Quién no tuvo una camioneta de ese Hotway? Yo tuve como tres de esas Vamos, boludo Pítale, pítale Esto es esta perra, eh Este chaval, este señor que estamos viendo aquí Este mami está bajando la chamba Salió malito que uno estaba grabando la raza ahí Aplicando todo el rollo ¿Pero sacan el barba? No, pero queremos estar en la sombrita Que queremos estar en el palquito Ven nomás A gusto A gusto A gusto A gusto Ageniero Jairo, el doctor Juanca Pero pregúntale ¿El señor que tiene quilataje en el oro? Pregúntale ¿Quién le hace la barba al doctor? ¿Y llegó? Sale Y hombre Llegó con su carnal Sale Estamos pendientes Oye, Anuar Me está preguntando Si le arranco unos, dos, tres pelos De aquí este güey Si me va haciendo una cadena de oro Chácale Mira Es pelu acá abajo Está más güero Esa camioneta que está ahí Sale en una película De un diablo ¿Verdad que sí? ¿La de qué? Sale en otra de un vato Que es el diablo ¿Sí, no? No sé ¿Qué dice chavales? ¿Cómo anda? ¿Está bien? Se pone bélica la gente Se pone bélica la gente Ve el cagadero que hice en un ratito Gémele, gémele No, esto está perra Esto está perra Ah, esto está perro, eh Me gusta bochito Que suene, que suene No, no está ni nada Sale Sale Esta truqueta a mí se me hace tan bonita Ah, qué perra Ah, qué perra truqueta, eh Algo viene Dale, chiquitín Eh, sin miedo Sin miedo Dale, dale Sin miedo Sin miedo Eh, dale Que tiene Te pagamos la gasolina Qué mala No, y suena bien perro, güey Señor Muy bonita Muy bonita su camioneta La verdad ¿Cuánto por ella? Sale Que le vaya bien Muchas gracias Así que estamos en la segunda semana de las fiestas de Capella Nomás empiezo a grabar y todos mis compas huyen en caliente Sale en la cámara, no sea miedoso, saluda a la plebada ahí Sale, sale Y se acaba de incorporar al equipo un viejo conocido Que vieron por ahí bien loco en las tierras de Cancún La otra vez te había dicho que no puedas salir Eh, ya me metiste en pedos Ya nos metieron tres demandas por haber salido en ese video Estás grabando otro y te vale Que venga compa, aquí no tenemos miedo A la autoridad A lo que vaya a pasar Nomás que aquí venimos con el licenciado Pues siempre anda bien ocupado Atendiendo los negocios ¿Cómo es la mujer? Licenciado, licenciado jiribillo Exacto Entonces ahorita ahí ven el desfilito que nos metamos De los carritos clásicos Y estamos aquí Donde parquean todos los carritos Para que vean cómo se pone Pone bastante perro Ahorita vamos a ver que un pajú va ahí Y vamos a jalar la bandita Eh, güey, no le grabé a la raza Que ayer metimos la banda a la casa Pero bueno, a lo mejor vuelve a pasar Ahí les dejo unas tomitas de eso Ahorita vamos aquí Donde están los carritos estacionados Ahorita les dejo unas tomitas perras Estamos viendo ¡Gracias! 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 como se vio todo el cotorreque si no se enganchó esta vamos a hacer parecad estábamos viendo los carros y antes de que pasara esto había un par de ahí con esta cosa que se trajo una sillita y un filete ¿y el campeón tiene una foto? ¡Gracias!